Gobernador, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. Muchísimas gracias a ustedes. De 0 a 10, ¿cuánto de productiva fue la reunión? Es difícil poner nota, fue productiva, estuvo bueno. Primero, estuvo bueno que apenas nos reunimos nosotros y planteamos la necesidad de la reunión. Frigerio, antes que llegue ninguna comunicación, se comunicó con nosotros el mismo sábado, nos dijo, lo esperó el miércoles. Entonces, buena predisposición del gobierno en el sentido de que había algunas dudas y las hay todavía respecto del decreto de lo que fue el traspaso, digamos, los fondos para el traspaso de la policía. El gobierno se comprometió a corregir ese decreto porque había algunas cuestiones que afectaban los intereses de las provincias. Las provincias argentinas vienen siendo, desde el mes de septiembre del año pasado, se ha prácticamente paralizado el envío de recursos para el giro de obras públicas acordadas entre nación y provincia. Eso está generando situaciones complicadas de trabajo en empleados de la construcción, en muchos lugares. Hay un compromiso del gobierno en cinco semanas de resolver ese tema. Este es un número que está en el orden de los 10.000 millones de pesos que se adeudan de la nación a las provincias. Y hemos establecido una mesa para lo que significa el sistema de coparticipación y esta discusión que tenemos respecto de la exigencia del goteo del 15% de la coparticipación reconocido por la justicia para tres provincias, pero no para otras. ¿Fue más cercana al acuerdo o más cercana al disenso? Bueno, fue interesante porque con fuerte discusión de las partes, el ánimo fue de acordar de todos, de los gobernadores que fuimos con nuestra posición y del equipo de Frigerio, Frigerio a la cabeza, también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, inclusive al inicio también acompañó el jefe de gabinete un rato, que luego se fue, pero hay un planteo de una Argentina distinta, ¿en qué sentido? En que podemos discutir con firmeza, con convicciones, pero podemos ponernos de acuerdo y eso no nos hace enemigos, eso está bueno. ¿Distinto del kirchnerismo? Definitivamente, muy distinto. ¿Macri en este sentido es mejor que el kirchnerismo? No, no, sin lugar a dudas, el tema de la propensión al diálogo, por ejemplo, vamos a hablar de un tema puntual, el decreto que asigna partida, o sea, triplica casi la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a mi juicio es un error del gobierno, aparte de en términos políticos ser un error, desde mi mirada, no discuto la justicia de los fondos, está mal hecho en términos de que establecía también que crecía la base para que reciban más fondos de vivienda, más fondos de coparticipación, por ejemplo, de exportaciones de soja y algunas otras cosas más. Bueno, eso se va a corregir en un nuevo decreto, o sea, está bueno cuando un gobierno dice, no, esto lo vamos a corregir porque tiene razón, me parece que está mal. Eso es una cosa muy natural que debiera ser de todos los días, pero en la política argentina es bastante novedoso. ¿Siente que hoy se respeta, al menos en la intención, se respeta más el federalismo? Bueno, hasta ahora son 35 días, 40 días de gobierno, es muy difícil hacer una evaluación respecto de eso, o sea, este decreto inconsulto en donde se triplica la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un mal inicio en términos de la conversación. Bien resuelto, con una rápida reacción del Ministro del Interior, que conversa, armamos una mesa para empezar a conversar, o sea, se va en alguna medida desandando un camino que nos podía llevar a niveles de división, me parece, mucho más fuerte. Está claro que usted habla por usted, esto es obvio, pero digo, ¿siente que lo que usted está diciendo representa el espíritu de los gobernadores? Ayer escuchaba a otros dirigentes, que no son gobernadores, pero digo, Capitanich que lo fue del Chaco, a Espinosa que estuvo en la provincia de Buenos Aires, diciendo, no, este gobierno gobierna por decreto y no respeta el diálogo y el consenso. Lo primero que tenemos que tener es, para hablar de estas cosas, un mínimo de autoridad moral. Los que ejercemos funciones ejecutivas o la ejercieron, que se miren al espejo respecto de cómo se funcionó en el gobierno, porque que algunos dirigentes de algunos espacios políticos se escandalicen, porque un presidente firma decreto, es de mínima un chiste, vamos a ser claros, respecto de cómo es el modus operandi en la política argentina. Y no me refiero a ningún partido político y me hago cargo del peronismo, lo que nos toca a los peronistas. Pero creo que hay un patrón de conducta, de fuerte ejercicio del poder, que ahora quejarnos porque otro lo hace, de mínima parece como cómico. Lo que sí es cierto es que es importante, aquello que tenemos responsabilidad institucional, lo que está bueno, repito, yo no puedo pedir que en 40 días me resuelvan las cosas, es que uno levanta el teléfono y haya otra voz en el teléfono del otro lado y por lo menos haya diálogo. Respuestas hasta ahora no hemos tenido muchas, es cierto. Sería una injusticia pretender que en 40 días las tenés. O por ahí podría haber sido bueno, pero bueno. El camino está por lo menos iniciado. ¿Sabe qué metáfora, no? Pero si Cristina Kirchner está escuchando esta conversación nuestra, se va a enojar mucho. Ah, pero se enojaron conmigo cuando estaba en el gobierno, así que imagínese, ahora me tiene sin cuidado. Digamos, si usted tuviera que definir el espíritu de estos 40 días comparado con el espíritu de 12 años pasados, ¿qué comparación haría? Lo primero, no se puede comparar 40 días con 12 años, sinceramente. Se inició bien con una reunión a las 48 horas de gestión, dialogando con los gobernadores. Hay algunas cosas que sinceramente a mí no me han gustado. O sea, la iniciativa de designar a jueces de la corte en comisión me pareció otro error político evitable, cuando se podía conversar y se podía acordar. Me parece esto que hablábamos de la... En términos, vamos a ser claros y opinando como un dirigente de la política. Si un día firmás un decreto diciendo que no tenés recursos para reconocer lo que la justicia reconoció, que debes de dejar de descontarle un 15% de la coparticipación a la provincia porque no tenés recursos, y tres días después firmás un decreto triplicando la coparticipación en un distrito que es de tu color político, queda feo, de movida. Después explica, es más, el propio decreto ese no hablaba de que tenía que ver con la policía federal tampoco. Entonces, ahora se va a aclarar y todo eso. Digo, hay avances y retrocesos, como es normal en todo. ¿Hubo algún momento de rispidez en lo personal que usted diga, esto ha sido un obstáculo que no hemos salvado, o tiene esperanza de que este sea un camino para desandar en el consenso? Yo creo que está bueno el ejercicio que tiene dos partes, tiene la parte del gobierno y aquellos que hoy trabajamos en la oposición, de tener voluntad de diálogo y de acordar. O sea, nosotros tenemos muy claro que si queremos profundizar en las diferencias, seguramente podemos hacerlo y podemos contrastar claramente posiciones. Si queremos profundizar en las coincidencias, creo que le va mejor al país. Eso no significa que tapemos las diferencias que tenemos, no. Pero hagamos énfasis en aquellas cosas que nos unen, porque eso es lo que hoy necesita la Argentina. La Argentina es un país que todavía no tiene acceso al crédito internacional, que tiene un déficit fiscal importante todavía, que tiene realmente problemas en términos estructurales para darle competitividad a sus sectores productivos. O sea, hay que resolver todo eso. Después vamos discutiendo el cómo y esas cosas. Salgo un segundo de esta reunión para ver otras cosas. ¿Quién diría que es el presidente del Partido Justicialista? Yo estoy apuntando... Primero, tenemos que convocar elecciones. Vamos a convocar elecciones ahora. Yo estoy apuntando a que trabajemos en la lógica del mayor consenso posible. No sé, no quiero hablar en nombre propio, o sea, tiene que ser Juan Pedro María. Quiero que sea un dirigente que escuche, que tome decisiones, que pueda liderar un proceso y que no pide instrucciones a nadie. Digamos, con esos requisitos veremos quién es el que más se puede acercar y quién es el que genera más consenso. ¿Aspira usted personalmente a hacerlo? En lo personal, no. En lo personal, no. Porque, estrictamente en forma personal, creo que alguien que ocupe ese lugar requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación y tener la cabeza puesta ahí. Yo administro una provincia, gobierno una provincia que me lleva, obviamente, gran parte, por no decir casi todo mi tiempo, y presidir el partido para mí no es una función part-time. Es mi mirada, ¿no? Usted decía, alguien que escuche, alguien que tenga consenso y que no recibe instrucciones, ni siquiera del ex presidente Kirchner. De nadie, porque, en definitiva, lo que acá se terminó, esa lógica de que nosotros tenemos una cosa cultural, los peronistas, algunos desde afuera pueden decir que les parece mejor o peor, el que gobierna es el que conduce y nosotros respetamos la conducción y fenómeno. Bueno, hoy el peronismo no gobierna la Argentina, somos una fuerza de oposición, queremos ser una oposición constructiva, que ayude, qué sé yo, pero no somos parte del gobierno, ni tenemos voluntad de serlo. Entonces, tenemos que claramente diseñar una estrategia de trabajo político que nos permita salir de esa vieja práctica política en donde decimos estoy en contra del gobierno, entonces lo voy a voltear lo más rápido posible. Queremos romper eso. ¿Hay todavía algún espíritu de eso? Hoy no se verifiquen los hechos, eso está bueno. Puede hacer, hablar un dirigente que diga cosas, pero en posiciones institucionales del peronismo no existe hoy, afortunadamente, y vamos a trabajar para que no exista. ¿Vamos a trabajar para qué? Para que seamos una fuerza que contribuya y que levantemos la vara. A mí me encantaría que nuestra fuerza política dentro de tres años se pare frente a la sociedad y diga, miren, hemos apoyado al gobierno en esto, en esto, en esto, queremos seguir apoyando, pero tenemos una propuesta superadora, por eso pedimos el voto y queremos llegar al gobierno. El día que en la Argentina pase eso, va a haber un cambio. Respetando la libertad de decisión de los legisladores de su provincia, en lo personal, ¿cree que hay que apoyar a Rosencrantz y a Rosati? Primero, nunca he dado instrucción a legisladores, aparte tampoco me daría mucha bolilla si lo hago, vamos a ser claros. En lo personal, me parecen dos profesionales de impachable trayectoria. Ambos, si yo fuera legislador, lo haría. El problema que ha habido en su momento y generó contradicción es el método. El método de designar en comisión a jueces de la corte es muy fuerte en materia institucional. Absolutamente innecesario. Con acuerdo del Senado, me parece, si yo fuera senador, no lo soy, repito, votaría encantado porque son dos profesionales que merecen todo mi respeto. Masa y de la Sota y tantos otros deben volver al peronismo, ¿le gustaría a usted? A mí me gustaría que vengan todos al peronismo, todos, todos los que se fueron y estoy hablando de dirigentes de reconocida trayectoria peronista. Mario Das Neves no milita en el peronismo a nivel nacional, ha armado un partido provincial, los Rodríguez Sáenz, San Luis pasa lo mismo, el caso de José Manuel de la Sota. Hay dirigentes en todos lados, Sergio Masa. Para mí, sería muy bueno que estén todos trabajando adentro del partido justicialista. Hasta hoy, debo reconocer que es una expresión de deseo porque yo he hablado con muchos de ellos, los he invitado a que lo hagan, pero algunos han empezado a transitar otro camino y tomaron la decisión de ir por otro lado. No soy nadie para juzgarlos. Yo elegí un camino distinto. ¿El kirchnerismo fue? Yo siempre he combatido al personalismo. Entonces, algunos pensaron que el personalismo, siguiendo al expresidente Kirchner o a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, eran como más grandes que el peronismo. Yo no creo en eso. Y me llamo peronista porque Perón murió. Si no, no me llamaría peronista porque en realidad esa cosa de pertenecer a alguien vivo te enajena como ser humano. Creo que lo que nos hace seres humanos es ese acto de libertad de pensar. Y si pensás, automáticamente no sos propiedad de nadie. Se lo dice alguien acusado de ser gorila, a veces con cierta razón. Es una rara avis usted dentro del peronismo. Combate los personalismos. El verticalismo fue una idea. Combate los dogmatismos. Se habla de consenso. Hace autocrítica. ¿Te está afiliado? ¿Me podría exhibir la afiliación? Soy vicepresidente del partido a nivel nacional. Presido el partido justicialista de mi provincia. Y aparte tengo la tranquilidad espiritual de que he trabajado de esta manera desde hace ocho años como gobernador de Salto. O sea, en mi provincia nadie va a plantear una lógica de un gobierno autocrático, de absolutamente nada. Es más, la reforma al sistema electoral que se está discutiendo hoy a nivel nacional fue impulsada en mi provincia. ¿Para qué? Yo tengo la mirada de que el poder es una enfermedad incurable. En el momento que te enfermaste de poder no te curas nunca más en tu vida. Te tenés que vacunar cuando estás sano. ¿Cuándo te vacunás? Cuando generás un sólido marco institucional que a vos te permita que cuando te quieras enfermar no tengas elementos que te hagan daño. Es como aquel que tiene brotes psicóticos y se va a hacer daño y tiene que guardar los cuchillos, el revólver, todo para no encontrarlo cuando está mal. Bueno, lo mismo pasa con el poder. Para eso hay que vigorizar los sistemas, organismos de control, división de poderes, particularmente la reforma al sistema electoral no es una cuestión adjetiva en un país como Argentina, es sustantiva. Permítame la metáfora. ¿Cristina Fernández está insanablemente enferma de poder? Ya no está en el poder. Podemos discutir cómo fue en la gestión, hoy ya no está en el poder, por lo cual en derecho diríamos que devino abstracta la cuestión porque ya no hay poder. Ya no se puede, ya no hay poder. Si estuviéramos todavía en el ejercicio de la discusión, todavía hay consecuencias del acto jurídico poder, Cristina. ¿Se enfermó de poder? Le ha pasado a todos los dirigentes políticos que yo he conocido en la Argentina, lamentablemente, y creo que una gran oportunidad podría tener el actual presidente si realmente, si bien hay, como decíamos, avances y retrocesos, hemos marcado algunos de los retrocesos, sería bueno que elevemos la calidad institucional en términos de curarnos, por lo menos de vacunarnos antes de enfermar. La última, ¿tiene legítimamente la aspiración de ser candidato a presidente de la nación? Yo sí, sinceramente sí. Vamos a ver, digamos, se necesita la mitad de 40 millones de personas que estén de acuerdo conmigo para ser presidente, pero la voluntad de un dirigente político que a vos te diga que no tiene vocación de ser presidente o de mínima es mediocre o no te está diciendo toda la verdad. Gracias, Juan Adorno, muy agradecido. Así seguimos. ¡Gracias!